Bueno, Pastor Yamin Caraballo, ¿qué nos espera este año Adoración que Transforma? Bueno, Adoración que Transforma este año nos espera algo sobrenatural. Van a ser tres días de gloria. Esto se llevará a cabo el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de este año, del 2015, en la Iglesia Ciudadanos del Reino de Dios, localizada en la 1019 North Main Street, en la ciudad de... Kissimmee, Florida, cuyos pastores son los... Los pastores, que son los pastores, ¿eh? Reino Un Día y Nereido Díaz. Exactamente. Te esperamos esos tres días, son tres días de gloria. Van a estar con nosotros desde Puerto Rico la salmista Claudina Brin, va a estar con nosotros el salmista Charlie Fernández, y también va a estar con nosotros Samuel Rolón. El sábado en la mañana, durante la mañana y el mediodía, va a estar con nosotros diferentes adoradores y pastores que nos van a estar trayendo conferencias de la adoración y del amor de Cristo. Son tres días que van a ser días sobrenaturales, porque nosotros cargamos algo sobrenatural. Amén. Amén. Queremos que usted comparta con nosotros estos tres días donde vamos a estar juntos estableciendo el reino de Dios aquí, bajo un nuevo cántico. No te lo puedes perder, tienes que regar la voz, díselo a tu amigo, a tu vecino, tráete hasta el gato si quieres. Pero esos tres días tienen que estar aquí para que juntos ministremos al corazón del Padre. No te olvides, ACUTE 2015, septiembre 11, 12 y 13 de este mes, en la iglesia Ciudadanos del Reino de Dios, en Kissimmee, Florida. Para cualquier información, puede visitar la página de internet de Ciudadanos del Reino en Facebook, o ir a la página de internet www.ciudadanosdelreino.org, o puede llamar a las oficinas de la iglesia Ciudadanos del Reino de Dios. ¡Te esperamos! ¡Bendiciones!